Música Como es de costumbre en el programa tenemos invitado especial porque tenemos que hablar de una de las agencias y academias de modelo VIA Model que se viene con la graduación este 22 de diciembre Para tal efecto tenemos como invitado a David Lino, director general de VIA Model Coméntenos un poquito acerca de esta experiencia, la cuarta generación que se gradúa Bienvenido al programa Gracias, gracias Percy por tenerme aquí en el programa Es una alegría poder disfrutar con ustedes de todo este ambiente tan lindo que a mí me fascina La televisión y la radio Pues te cuento que esta cuarta generación lleva ya su trabajo en los últimos días del proceso de preparación de la graduación También a las 7 de la noche en la mansión vamos a tener la graduación de nuestras 10 estudiantes de este semestre Estamos hablando acerca de 10 señoritas que se han preparado durante 6 meses Tú me estabas hablando acerca de la preparación que ellas han tenido durante todo este tiempo Coméntanos un poquito y a toda la gente en qué áreas las han preparado las chicas Claro que sí, lo habitual en el modelaje es la preparación en lo que es el modelaje fotográfico, la pasarela Todo lo que significa la parte nutricional Pero además recordemos que muchas de ellas al ser personas públicas requieren también cierta preparación en oratoria Pero también les damos liderazgo bajo principios y valores Entonces es una cadena de materias entre las que también esta expresión escénica, coreografía Suman 10 materias que ellas pueden aprovechar en su formación Hablemos un poquito de la duración y lo particular, la duración del curso me refiero Y también lo particular de los horarios que tienen Porque según tengo entendido a partir de los 13 años se reciben a las alumnas, a las estudiantes para adelante Hablemos un poquito acerca de estos horarios Así es, así es Sol, te cuento que nuestra modalidad de clases es sui generis ¿Por qué? Porque no estorbamos las clases de las chicas en cuanto se refiere a su aprovechamiento académico en el colegio o en la universidad Utilizamos dos semanas de la vacación, ya sea como en este caso de fin de año o de la vacación de invierno Para trabajar de manera intensiva los días martes, jueves y sábado Vale decir, ellas toman una clase de 8 y media hasta las 6 y media Con intervalos, cada materia va dando la materia a desarrollar con las chicas Y posteriormente una vez que ya hay clases de colegio y todo vuelve a la normalidad Ellas pasan a dar todo su trabajo a las materias Los sábados únicamente de 2 y media a 6 y media Entonces los papás se han sentido sumamente contentos bajo esta modalidad Porque nuestras alumnas al mismo tiempo que en algunos casos se han graduado de colegio Han resultado con diplomas y reconocidas por su avance curricular Justamente, y estamos hablando del evento que se va a llevar a cabo Justamente la noche de la graduación de estas señoritas Este 22 de diciembre Coméntenos un poquito qué es lo que la gente que va a asistir a este evento Va a poder apreciar además de las aptitudes de todas estas jovencitas Sí, pues ellos van a tener la oportunidad de ver a nuestras modelos Como lo están haciendo en este momento en pantalla Pero además vamos a tener una academia de danza invitada Con quienes hemos estado trabajando constantemente De manera mancomunada, ayudándonos Y pues también vamos a tener una academia Que va a ser una demostración de todo el trabajo de Zumba que ellos realizan Pues nos estamos proyectando para trabajar con niños también El modelaje infantil Y con ellos queremos ir trabajando por ejemplo esta parte de Zumba Demos la dirección de la mansión para que la gente pueda asistir Este 22 de diciembre a partir de las 19 horas Y además como vemos en pie de pantalla también los curas Sí, les cuento que el salón La Mansión está en la América Este Muy próxima al sombrero de Chola Y si uno pasa una cuadra en el sombrero de Chola Luego baja mano derecha, una cuadra Y ve ya en las instalaciones del salón La Mansión Me imagino que en Facebook también pueden ubicar la página de la agencia Sí, vía Model Bolivia, con ese nombre nos pueden buscar en el Facebook No solo para obtener la información sobre la graduación Pero también sobre las clases Sí, más gestión, ¿no? Sí, sí, ya comenzamos el 17 de enero Así que todas las chicas son bienvenidas Las menores de edad, siempre con una autorización de parte de los padres de familia Bueno, ya lo saben Nosotros nos vamos, ahí está con esa invitación Nos vamos al otro lado del set con nuestro querido Nahuel Porque Nahuel nos tiene preparada también una gran sorpresa Con lo que se refiere al sector viralísimo No sin antes irnos con la rejilla característica de este sector que es tan peculiar ¡Suscríbete!